Con más de 50 años en el mercado nacional e internacional, la marca FAB presentó su detergente totalmente renovado FAB III, el cual consta de una nueva presentación, más poder de limpieza y más contenido de detergente. Hoy estamos aquí con nuestro socio estratégico Walmart de México y Centroamérica para lanzar un nuevo detergente en polvo renovado FAB III. Es un detergente ya conocido por todos los guatemaltecos, es un detergente de herencia. Hablamos a nivel regional en cada país con consumidoras de cada país y descubrimos que lo que más buscan ahorita es máximo poder. O sea, ese es el resumen de lo que ofrece FAB III, el nuevo FAB III, máximo poder. La tecnología que ofrecemos a través de las fragancias es que es una explosión de olor. Desde que está en la góndola el producto, desde que usted lo siente por primera vez, su fragancia, lo abre la bolsa en su casa, lo remoja. O sea, durante todo el proceso lavado y el tendido, pues la fragancia, la tecnología va a mantener la fragancia viva. Cuando vean nuestro producto en la góndola, a la par de otro van a ver que por el mismo peso nosotros traemos más detergente. ¿Qué significa eso? Va a poder lavar más prendas de ropa con menos detergente. Entonces estamos ofreciendo mucho rendimiento el nuevo FAB III. Las nuevas tecnologías se pueden encontrar aplicadas en varias variedades de FAO que son ActiBlue, Flores y Limón. Los productos ya están disponibles en los diferentes supermercados del país, Walmart, Maxidespensa, Pais y Despensa Familiar.